Siempre que duele la vida, uno se pone a pensar. Que hay demasiadas mentiras, que la gente te suele fallar, que hay lágrimas que no son sinceras y sonrisas que no son de verdad. Siempre que duele la vida, uno se pone a pensar. Que siempre hay tiempo para lo que tenemos ganas, que el que no aparece es porque no quiere estar. Y que el golpe no es el que duele lo que duele es quien te lo da. Siempre que duele la vida, uno se pone a pensar, que da igual tener muchos amigos, si no lo son de verdad, que el amor te da la vida. Pero también te la puede quitar y que no es bueno hacer muchos planes, porque la vida no suele avisar. Gracias por ver el video.